muchas gracias de nada adiós con dios prenda maestro que quieres lo puedo quedar para que si tú con la sevillana no tienes problemas lo que tiene que trabajar mucho más son los palos más serio y sobre todo hacerle más caso pero si yo te hago caso si lo que te da a ti la gana te he dicho mil veces pero me puedo quedar a lo que quiera con el maestro que hoy anda regulín no 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 buenas tardes maestro el cojo que mejor baila del mundo que hay hombre cómo está así que esta preciosidad tu niña alumna mía y para mí que va a llegar lejos a ver tú cómo te llamas preciosa lolita saca el aire del cuerpo que parece que te estás ahogando lo primero que tiene que saber un artista es decir su nombre alto y claro a ver cómo te llamas lolita eso es cojones mandando para cantar tenemos que controlar el aire las personas tenemos como un fuelle fue de que está aquí entre la barriga y el pecho se llama el diafragma y es donde tiene que asentar el aire después poquito a poco poquito a poco y dejándolo salir pero muy poquito a poco y sujetarlo con los labios y todo lo demás sentimiento tú tienes sentimiento yo yo lo que traigo son dos copos prepara siguiente buenos días lola flores imperio de jerez pongo usted solamente las flores y olvides del imperio que te hartas romano le hemos traído unos recortes de periódicos que hablan de la niña y bueno pues también hemos traído un detallito para el señor director gracias pero el señor miñón y no acepta regalos usted quédese aquí usted pase buenos días le voy a decir una cosa que mi madre trae el vino con la mejor intención que en no vayusta cree que ya quiere influir lo más mínimo que usted decida lo que tenga que decidir ya está yo me voy para mi casa y aquí no pasa una viene para el personaje de la gitanilla es ahora eso sí que yo soy de baile de academia o sea que lo que me pongan por delante la soleada la bulería lo digo porque no vaya hasta pensar que como he venido con mi compañero carlos moral el muchacho que ha entrado antes que si es para una cosa cómica el té una harta desgracia ahora que lo suyo lo suyo el baile no es mientras que yo ya le digo puede usted preguntar la academia del realito hay otra cosa que si hace falta enseñar las piernas yo no tengo ningún inconveniente yo me remango la alfada ahora mismo lo enseño hasta las piernas y aquí no pasa nada que me han cogido carlito que me han cogido que me diste hay caligrío nos han dicho que tenemos que ir a madrid imagínate carlito a madrid dentro de un mes yo y mi madre soy de jereí por el aje que a mí me ha traído la gracia y tronío de susurrumpe soy de jereí de la tierra de arte y señorío del cante y del vino que me dice usted y me llaman lola pues yo venía a pedirle a ver si te pudiera darme un adelanto es que mi casa estamos fatal hasta el lunes no puedo hacer nada pero es que madrid está todo tan caro si me hicieras caso podrías ganarte unas buenas pesetas alternando con los clientes ya pero no sé ven aquí mira ahí en la primera mesa ese señor ha preguntado varias veces por ti el de traje de raya sí se llama adolfo arenzana y es anticuario ojo que estirado parece ojo seguro que se me han subido los colores esta es preciosa gracias pero en el café hay un montón de niñas que son mucho más guapas que yo pues no lo sé yo solo voy por verte a ti vaya pues gracias lo que pasa es que a ver si me entiende adolfo que que yo es que por ahora pues no me quiero comprometer yo solo quiero dedicarme a aprender a ser artista pues me parece muy bien pero bueno a los artistas siempre les viene bien una ayudita no sobre todo cuando están empezando y eso es lo único que yo quiero ofrecerte que cuando necesites ayuda me lo digas adelante una noche don joaquín que que dice doña mariblanca que es mejor que en el entreato yo cante el leerle mariblanca te ha dicho eso don joaquín por favor déjeme usted que cante el leerle que es mi presentación y a mí ese tema me sale muy bien ya te dije ayer que la orquesta no la tiene bien ensayada y así sin haberla es que con el cuple ese casi ni me muevo y yo necesito moverme para poder dar lo que llevo dentro es un favor muy grande don joaquín de tu niña háblame de tu y a continuación mientras se prepara el siguiente número tenemos el placer de presentarles a lolita flores una nueva y joven artista que interpretará para todos ustedes el leerle señoras y señores lolita flores junN y bueno en ahora buena ¡Olé, Lola! ¡Olé! ¿Joaquín? ¿Qué pasa? Hasta la sorpresa más grande de mi vida. No tiene importancia. Que sí, chiquillo. Esto para mí es... ¿Flor es para usted? ¿Ahora dejo en su camerino? No, déjamelo usted. Gracias. Más que nada, ¿por qué no tengo camerino? De momento. A ver quién es el admirador. Omar. Nos vemos luego. Bueno. ¡Lola! ¡Ay, Lola, de enviarme de mi corazón! ¡Enhorabuena! ¡Qué éxito, niña! ¡Qué éxito! ¡Enhorabuena, hija! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Está traído con mi hermana! ¡Game un beso! ¡Papá, Lola, por favor! ¡Ay, Lola, de enviarme de mi corazón! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Joaquín, es la primera vez. ¿Bueno qué? ¿Te veo muy bien? ¿Has visto a ese guitarrista que estaba tocando a mi lado? Se llama Antonio González, el pescaílla. ¿No has visto un hígado más guapo? Sí, sí. Y le he pillado un par de veces mirándote. ¿Y yo te he pillado a ti mirándolo más de un par de veces? Para no mirarle, si es que está que cruje. Pero yo no tengo una cárcel. Aquella que le gusta eres tú. Yo ya tengo pareja, Carlito. Y mira, ese sí que no me quita a mí la vista de encima ni pa' mea... Tengo que contarte un secreto. Que ya llevo dos falta. ¿Cómo que ya llevo dos falta? ¿Qué pasa? ¿Te ha quedado muy serio? Es que no te haces ilusión, aunque tengas un niño junto. ¿A mí? Pero yo ya tengo tres. Mira, Lola. Ni a mí, ni mucho menos a ti, nos interesa ahora meternos en ese lío. Tú haz lo que quieras, pero... Yo creo que deberías quitártelo. Quitármelo. Yo desde luego no puedo hacerme cargo de nada. Eso sí, si decides quitártelo, yo te puedo echar una manilla con algo de dinero. Es lo único que puedo hacer. Anda, manos pa' dentro que los de la compañía van a empezar a dar los picos. Ven tu cara, entre yo. No te preocupes. Todo tiene solución. ¿Tú te lo quieres quitar? ¿Sí o no? Bueno, pero yo te ayudaré. Conozco un sitio. Anda, ven aquí. No te preocupes, mujer. Y deja de llorar, que se va a enterar todo el mundo. Buenos días. Venimos de pase de una amiga. Sí, sí. ¿Traes un dinero? Tú es tenente aquí. Tú ven conmigo. Anda, quítate el abrigo, el vestido y las bragas. No te preocupes. No llores, mujer, no llores. Ya está, Lola, ya está. Ya se acaba el problema. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Venga, mañana te habrá olvidado. No, no, no me voy a olvidar. Me parece que era una niña. T resulta el tiempo. Ay, ya está. No, 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 no me voy a olvidar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días. Bueno, pues nada. Adiós. Buenos días. ¿A qué hora tienes que estar en el trabajo? A las ocho. ¿Qué ha pasado? Ha dicho el médico que hay que ponerle unas inyecciones. Espero que solo se consiguen en el estrapello. Que le avisemos cuando tengamos el dinero. Dile que venga a pasar mañana. Yo conseguiré el dinero. ¿Cómo? Lo pediré prestado. Tú no te preocupes. ¿Y a quién se lo va a pedir? A yo qué sé, mamá. A Heredia o a Mariblanca o a quien sea. Tú dile eso al médico. ¿150 pesetas? Qué barbaridad. Digo, ¿a 50 cada una? Pues yo te las prestaría si pudiera, pero es que entre la pensión y lo que gasto con mi niño... Ya lo sé, Manuela, no te preocupes. Muchas gracias, hija, de todas formas. Y es que ya ves, incluso lo de la alterna está fatal. Pide la Heredia. Ya lo he hecho y no me ha adelantado nada. Bastante con que me ha admitido otra vez en el café. ¿Y el guitarrista ese, el Romero, con el que te liaste en la gira? Tenimentarlo. Pues hija, no sé. Déjalo ya, se me ocurrirá algo. Está muy guapa, ¿a dónde va? ¿Ha quedado con algún chico? ¿Yo con un chico? No. ¿Y por qué te has puesto tan guapa? Porque soy una artista. Y las artistas tenemos que estar siempre muy guapas. Me voy, que no se te olviden las medicinas, ¿eh? ¿De verdad que no has quedado con un novio? Que no, chiquillo. Hasta que no encuentre un hombre tan guapo como tú, no me voy a ser novio. Hasta la noche. Hasta la noche. ¿Vale, hija? Hasta la noche. ¿Vale, hija? ¿Vale, hija? ¿Vale, hija? ¿Vale, hija? ¿Vale, hija? No, 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 no. Hola. Pasa. Qué guapa estás. ¿Me dejas tu abrigo? Cuando me telefoneaste decidí darle la tarde libre al servicio. Siéntate, por favor. ¿Quieres una copa? No, gracias. Bueno, sí. ¿Qué quieres tomar? Lo mismo que tú. ¿Cómo está tu gato? Muy bien. No me puedo creer que estés sentada ahí. Lo he imaginado muchas veces. Tranquila, cariño. No tienes que hacer nada que tú no desees. ¿Eh? Buenas noches. Buenas noches, hija. Todavía estás cocina hasta ahora, mamá. Tengo que terminar esto para mañana. ¿Y el niño cómo está? Está un poquito mejor. Pero sigue teniendo calentura. ¿Esto qué es? Hay cincuenta mil pesetas. Te acabaron las calamidades. Me voy a dormir una vez. ¿Qué? 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 I... ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Lola? Nada. ¿Qué va a pasar? Lola... Es que estaba pensando una cosa, pero... Ven aquí. Habla. Que me da mucho apuro, Adolfo. ¿Pero por qué? Porque tú siempre me estás regalando cosas y siempre... Pues que... Que me gustaría pedirte una cosa. Para mí, muy, muy importante. Menos casarme lo que quieras. No te preocupes, que no es eso. ¿Tú sabes qué es lo que más me gustaría en el mundo? ¿Qué? Tener mi propia compañía. Bueno... Lo entiendo. Pero tú sabes que eso no es fácil. Ya. Necesitarías... Alguien que te avalara, una figura... Eso mismo pienso yo. Dice... Sí. Escate su... ¡Gracias! Señor Caracol, ¿qué hay? Estamos montando la operación con el mayor esmero. Con respecto al repertorio, esperamos su criterio en lo relativo al compositor y al letrista. Bueno, eso sí, yo quiero contar con los mejores músicos, los mejores decorados y un vestuario a tono con... Vamos a ver. Quinienta. Y el contrato todo lo largo que el público diga. ¿Eso qué, la última oferta? La única. Quinienta, en la mano todos los días. Podría ser. Mi nombre el primero, por supuesto. Yo había pensado que fuera al revés. Lola Flores y Manolo Caracol. Los caballeros siempre ceden el sitio a la señora, ¿no? Mira tú. Qué rápido aprendió la niña, hombre. Es que tuve un buen maestro. Que me enseñó a decir las cosas altas y claras. Con el diafragma. ¿Qué edad que tiene, hombre? Bueno. Pues vamos a brindar por la nueva pareja del espectáculo. Caracol Flores. Flores Caracol. Flores Caracol. La luna te besa a tus lágrimas puras, como unas promesas de buena aventura. Flores Caracol. La niña de fuego, que te llaman la gente. Y te están dejando que pueda ser. Ay, niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente, para que tu culpa sea inclinable. Ay, niña de fuego. Ay, niña de fuego. Ay, niña de fuego. Por favor. Caracol. ¿Qué? A gusto de laiga que me he comprado. Mujer que llora y padece, te ofrezco a salvación, te ofrezco a salvación. Mujer que llora y padece, te ofrezco a salvación, te ofrezco a salvación, te ofrezco a salvación. Mujer que llora y padece, te ofrezco a salvación, 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 te ofrezco Gracias. Gracias. Adolfo ¿Qué pasa? A la enzana, que nos ha pillado ¡Joder, mierda, mierda! Yo lo que digo es cómo se han enterado Hay que ver, hay que ver, qué desastre, vamos A ver qué es lo que vamos a hacer ahora Te lo juro, como me enteras, ¿quién le ha ido con el cuento? No te lo tomes tan a broma, el Echerenzano es nuestro empresario ¿Seguro que ahora dice el ver a la compañía? La compañía somos nosotros A partir de mañana tú y yo somos pareja ¿Vas a dejar tu mujer por mí? No digas tontería, cojones, pareja artística, artística A no lo que hará cojo y Lola Flores Por Lola Flor y Manolo Caraco Buenas tardes El maestro Quiroga ha enviado los temas del próximo obstáculo Dice que le llame en cuanto los haya mirado ¿Los dibujos de los decorados? ¿Eso no ha llegado? Una semana de retraso, le llame y le dice que me lo trae mañana Me busco otra gente, coño Enseguida, maestro Ay, qué gana tengo de la inicoplas nueva, hijo ¿Tú no tenías que probarte un traje? Desde luego, Caraco, cuando te quiere poner antipático no es quien te gane, ¿eh? Tú no entiendes, déjame a mí, que llevo más años en esto Yo sé lo que te conviene Luego hablamos Lo que me conviene A lo mejor lo que me conviene es buscar a otra pareja Pues ya está tardando, Lola Malaje Mira, Caraco La que es una preciosidad Te lo he dibujado yo a la modista Me lo voy a poner en el segundo cuadro No sirve Él se coló, mata la luz ¿Pues se cambia la luz? ¿No eres tú el director de la compañía? Pues por eso mismo, no es lo que te estoy diciendo Que con ese traje no sale, que te lo guardes para la próxima O sea, ¿que hay que hacer lo que tú mandas y se acabó? Pues yo también soy empresaria, ¿eh? Tú lo que eres, eres mi reina mora No me errone, que te estoy hablando en serio, Caraco Que te estoy hablando en serio, yo que sí Que tú déjala en tiempo, coño Déjame salir Tú lo que quiero hacer es ponerte guapa Ponte guapa, mi niña Déjame, a mí el pavo, coño ¿Qué tiene que ir de alguien? ¡Vename la madre! ¡Quiero ver a mi marido! ¡La madre que la parió! ¿Tú qué haces aquí? Ya te puedes ir por donde has venido ¿Me iré? Pero con mi marido Que con quien tiene que estar conmigo No con esa fulana con la que te está paseando A mí no me montes un escándalo que te doy, ¿eh? ¿Qué pasa? Que encima me va a pegar, ¿no? Si hace falta, sí Tienes bastante con humillarme delante de todo el mundo No me calientes No me calientes Vete pa' casa con los niños Que es donde tienes que estar ¿Qué casa? ¿Eh? ¿Qué casa? ¿La tuya? ¡Si no vas nunca! ¿Y tú qué coño estás mirando? ¡Fuera de aquí! Manuel Te lo pido, por favor, Manuel Deja a esa mujer, Manuel Déjala y vente pa' casa Iré cuando tenga que ir Quédate pa' casa tú Que este no es tu sitio ¡Venga! ¡Venga! Tú quítate ese traje ¡Cojones! Si añadimos que en la nueva Zambra El repertorio musical Ha sido completamente renovado Todo ello hace Que se reciba con la máxima expectación En nuestra ciudad El nuevo espectáculo de la pareja del momento Lola Flores Y Manolo Caracol Qué bonito, ¿no? No seas inocente, cojones A ver, se lo tenemos a sueldo Para un momento ¿Aquí? ¿Aquí mismo? Te quiero decirte una cosa Por favor Bueno, venga ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué dirías? ¿Qué contestaría? Si yo te dijera Que estoy esperando un niño La madre que me parió Que te has quedado a preñar Lola No ¿Pero qué pasa si quisiera estarlo? Vamos, ve Yo a ti te quiero Te quiero como no quería nadie En toda mi vida Pero yo estoy casado Yo tengo una familia Yo tengo cuatro... Ya sé que estás casado ¿Cómo no lo voy a saber? Si estás todo el día Corguéito del teléfono Hablando con tu mujer Y con tus hijos Y sobre todo con la mayor Que es así que canta bien Y que hay gracia bien Con mi familia no te metas, cojones ¡Esto es! Siempre estás por en medio De tu familia Y no piensas que a lo mejor Yo también quisiera tener la mía Mira, esto no es momento Y además de esto Tú y yo ya hemos hablado ¡Coño! Ha vuelto allá Hola, maestro, me ha pedido Lola que le diga que vaya usted comiendo porque ella se ha tenido que ir al Teatro San Fernando. ¿Ha pasado algo? Nada, que el periodista de primer plano le quería hacer una foto. Perdone, ¿me puede usted poner con el Teatro San Fernando? Sí, señor, le paso la llamada a la cabina. Maestro, que a lo mejor me he entrado yo mal y he salido a otro sitio. ¿Te quieres callar? No, no, no. Hola. ¿Qué es Artura de fotógrafo? Me han tenido primero una hora de entrevista y luego dos de reportaje. Ay, casi se me queda la cara para de tanta risita, hijo. ¿Ha hablado, Carlito, contigo? ¿Dónde has estado, Lola? Haciéndome fotos, ya te dije... ¿Fotos? Yo he llamado al Teatro San Fernando y desde luego tú por allí no has pasado. Así que ya me estás diciendo con quién cojones has estado. Ya te lo he dicho. Con los de primer plano. Yendo para el Teatro se les ocurrió que el reportaje pues saldría mejor en el parque María Luisa y allí hemos ido. El domingo. A mí no me mientas, Lola. A mí no me mientas porque yo soy capaz de cualquier cosa. Lola, por Dios. ¿Qué te pasa? Mi hombre tiene celito. ¿Qué celito? Ni celito. Eso es lo que tú dices siempre. Que hay que cuidar a la prensa. El reportaje era sobre las mujeres folclóricas, por eso no te han llamado a ti. Y eso que yo... ¡Eso a mí me da igual! A mí lo que me molesta es que me deje plantado. Pues la verdad es que me fui a comer con el periodista. Y luego a dormir con él a la siesta. Porque era guapísima. Lola, Lola. Y además, ¿por qué me dijo que él se iba a cazar conmigo? ¡No tienes ninguna gracia, Lola! ¡Calla! ¿Con quién me voy a ir yo teniéndote a ti? ¡Anda ya! ¡Pídeme un vermo! ¡Camarero! Mi gallo tiene un piquito, que pito tiene mi gallo. Que hay que cerrarle los hijos de otra forma y no lo callo. Si mi gallo mete el pico, yo solo, ay, yo solo puedo decir. Que si alguien quiere callarlo, llame a la Guardia Civil. ¿Por qué sabes que estás mirando? ¿Qué voy a mirar? ¿El cuadro? Al cuadro no. Al rumbero. ¿A qué rumbero? ¿A qué rumbero va a ser? Al que está cantando. Bueno, a ese también digo por qué. ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado? ¿A mí? ¿Dónde ya hace tonto no digas mamá Rachel? ¿Qué pasa? Es que es muy animado y estaba pensando que podríamos contratarlo. ¿Para qué? Para que nos pinte el camerino, no te digo. ¿Para qué va a ser hombre de Dios? ¿Para nuestro espectáculo? Pero si es un rumbero. ¿Para qué queremos un rumbero en nuestro espectáculo? Buenas noches, Lola. Ramoncito, corazón, qué alegría. Él es Ramón Torrado, el director de cine. Encantado. Mucho gusto. Vengo de introductor. No sé si conocéis a Rafael Torres. Claro que lo conocemos, hombre. El torero del momento. Muchas gracias. Usted sí que es un maestro. Yo es lo mío y tú es lo tuyo. Él me ha pedido que le presente. Bueno, él os dirá por qué. Pues nada, yo quería invitarle a ustedes a la próxima corrida de la beneficencia. Como para mí sería un gran honor brindarle mi primer toro a una de las mujeres más guapas de todo España. Por no decir, la más guapa. Dilo, chiquillo, dilo, que a mí no me importa. Soy un gran admirador tuyo, Lola. Bueno, como la mayoría de los españoles, supongo. Pues muchas gracias. Tú eres de Sevilla, ¿no? Y tú de Jerez, ¿no? Como si fuéramos primos, vaya. Mira, qué bien. Qué alegría tener familia por todos lados. Qué digo yo, que nos faltaremos, ¿no? No, 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 claro. Allí estaremos. Bueno, ya está. Que os divertáis. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Este también te ha gustado? Sí, jo, sí. Y el camarero del mostacho. Y el señor de aquella mesa. Y el cereno de la puerta. Ay, por Dios, qué hombre. Voy al lavabo. Lola. Lola, mi amor. Aquí te traigo a Antonio González Pescailla. Que está loco por conocerte. ¿Qué tal? Anda. Ya te había visto antes, pero esta noche has estado inmenso. Gracias. Le he propuesto a Caracó que a veces pudiéramos contratarte. Bueno, eso sería un fin que me encantaría. Lo que pasa es que en asuntos de trabajo el Caracó siempre es el que decide. Y te voy a decir una cosa. Si hablas con él no muestre demasiado interés con Lola porque Caracó es muy celoso. ¿A que no es verdad, niña? No, pues la verdad es que tiene razón en estar celoso. Yo también lo estaría. ¿Me ha dicho que Cali, tú crees de Barcelona? Sí. A ver si hubiera un día por allí. Te enseño la ciudad, mi barrio. Yo Barcelona ya la conozco. Bueno, pues ya encontraremos otra cosa que enseñarte. Uy, si os ponéis romántico me voy. Anda, la que se tiene que irse yo. Mucho gusto en conocerte. Y ya nos veremos. A lo mejor en Barcelona. Buenos días, doña Lola. ¿Cómo está usted? Como siempre. Como las locas de aquí para allá. Hola. Hola, mi niña. Buenos días, papá. ¿Te quedas a comer, no? ¿Qué va? No puedo. Venga, a veras cinco minutitos. Hija, pero siempre vienen y te vas corriendo. Ay, es que entre el teatro y la película estoy reventadita. Ay, mi tata. ¿Cómo está, tata Dolores? ¿Y cómo voy a estar, hija? ¿Cómo voy a estar? Lo comprendo, tata, pero tiene que intentar superarlo y rehacer tu vida. ¿Qué vida? Es mi vida de tu tío Pepe. Ya lo sé, cariño mío. Pero han pasado ya casi cinco meses y tiene que seguir para adelante. Lola, ¿me podrías hacer un favor? Es para su novia. Calla. Es que a una amiga mía le gustaría tener un autógrafo. Y me ha pedido... Bueno, pues ya está, yo se lo firmo. Sí, pero es que el tuyo no es de Carmen Sevilla. O sea, que el tuyo ya lo tiene. Ah. Bueno, pues si la veo, yo se lo pido. ¿Y mamá? ¿Qué pregunta? Bueno, el cuarto de costura, como siempre. Hay que ver, hay que ver, todo el día cociendo. Hombre. Hola, mamá. Líndate a los ojos. Y con la máquina vieja. Para eso te compro yo una nueva. Ay, hija, me apaño mejor con esta. Estás más delgada. Tienes la cara chupada. Ay, no empieces, mamá. ¿Qué estás cociendo? Para el agua de Carmencita. Pues si es que has empezado pronto, ¿no? Como el tuyo la tabe el año pasado. Una preciosidad, mamá, pero eso tiene mucho trabajo. Y ya no hace falta que te siga quemando los ojos bordando ni cansarte con la máquina. Que ya no tiene que hacerle los bestios a la niña, que podemos comprarle los que más le guste y ya he hecho. Ay, hija, si me distraigo. Y me olvido de las preocupaciones. A ver. ¿Qué preocupaciones? Tu hermano no mejora. Y luego está lo tuyo. ¿Lo mío? ¿Qué preocupación tienes tú conmigo? Yo qué sé. Las cosas que dicen en la revista. Que si tiene un romance con uno, que si se está visto con otro. Ahí tengo guardado todos los recortes. Ay, mamá, tú sabes que las cosas que dicen en la revista... Las cosas que dicen en la revista están en boca de todo el mundo. Pero no son esos comentarios los que más me preocupan. Sino los otros. ¿Qué otro? Pues eso que dicen de las peleas entre tú y Caracol, hija. Que dicen que estáis tuerdias como el perro y el gato. Que si él me ha pasado el charón de un hotel. Que si él te pega. Y mira, Lolita... Ay, mamá, por Dios, qué exageración. Y tú vas a echar cuenta de esos rumores. Lola, que lo sé de muy buena tinta, ¿eh? Pues será de cala más. Porque vamos. Te pega o no. Y a mí no me engañes, ¿eh? Discutimos lo normal, mamá. Que los dos tenemos mucho carácter. Ese hombre te ha ayudado, lo sé. Pero yo te digo mi verdad, ¿eh? No te conviene, hija. Tú lo que tienes que hacer... Ya lo sé, mamá. Que te has buscado un hombre bueno que me quiera, que me convenga. Y casarme y montón no va con el juez, sé que... Mira, mamá, ahora no tengo tiempo para más charlas. El domingo vengo a almorzar. Y si tú quieres, la vamos más tranquila. ¿Te parece? Que estoy bien, mamá. De verdad. Buderga es lo que está. ¿Hace mucho que ha llegado? Dos horas. Una toda la tarde bebiendo y montando bronca por los decorados, las luces, los músicos... Por todo, ya, hijo, ya. Ha preguntado por ti varias veces, ¿eh? Y yo, la verdad, Lola, que estos días en que le veo llegar de mala leche y me grita, con ese bozarrón que tiene. ¿Qué quiere que te diga, niña? Pero yo es que me cago, ¿eh? Hombre, la señorita Flores, Imperio de Jerez. ¿Qué tal la familia? ¿Están todos bien? Sí. Mi hermano es el que nos tiene un poco preocupados. Cacho y la mamá, no nada. Que se mejore. Voy a ver cómo va la taquilla. ¿Se puede saber dónde coñas he estado? En casa de mis padres, no te lo acabo de decir. ¡Qué un carajo! ¡Me están mintiendo! ¡Caraco, por Dios! Ya estamos otra vez con los... A mí no me pongo los cuernos, ¿se entera? A mí no me pongo los cuernos porque no respondo. ¿Me oyes? No respondo. No sé lo que te hago. ¡Caraco, tú estás ya lo perdido! ¡Joder, me de dónde coño has venido! ¡Y darle, de casa de mis padres! ¡Esto es mentira! ¡Qué bueno, que está loco, ¿qué es! ¡Esto es mentira, ¿qué es? ¡Ole, que está loco, lo que le digo! ¡Combina, cabra! ¡Y esto es por todo lo que vende, que tiene muy mala bebida! ¡Esto a mí no me falta el respeto! ¡Esto es mentira, que me toca el destino! ¡Que no me da la gana! ¡Combina, esto es mentira, lo que no me da la gana! ¡Con quién ha hecho! ¡Combina, esto es mentira, lo que no me da la gana! ¡Esto es mentira, lo que sale de los cojones! ¡¿De lo que ha hecho? ¡A tomar por culo el vestido! ¡No te mató el culo, tú! ¡Lola, conozco! ¡Espera que le manda a Dios! ¡Lola! 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 ¡Tocabrón! ¡No sé qué talás, Ana! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué me vas a hacer para mí, tonta? ¿Qué me vas a hacer para mí? A Manolo, que era conozco a poner los cuernos en nadie. No vas a ser tú la primera. ¿Te estás escuchando? No vas a ser tú la primera en ponerlo... ¿Qué? ¿Cómo va la taquilla? ¿Hasta la bandera? Estupendo. Anda, avisa a un tramoyista. Que venga a arreglar unos desperfectos. Ahora mismo. ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú crees que nos ha visto a alguien? ¿Ahora? No, tranquila. Pero vamos, que da igual. Ya lo sabe toda España. Mira esto. ¡Mierda! Como se entere que ahora como me mata. ¿Qué haces, coño? No ve que está llena. ¿Tú crees que me quedé muerto? El otro con la cara a ti. ¿Verdad que sí? Mira, está ahí Lola. ¡Lola! ¡Venga! ¡Venga, ven, ven! Ahora vuelvo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Vamos! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué te vas sin mí? ¿Qué mosca te ha picado? ¡Eres una puta! ¡Cabrón! ¡Marvicio! ¡Que sepa que te he metido los cuernos con Rafael Torres! ¡Corre! ¡Y que no soy una puta! Está enamorada de mí y me voy a casar con él. Son las mujeres y mamá un caracol. Perdona, por favor, déjame que estoy bien. Ya me he montado así. ¿Qué pasa? ¿Qué tío pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, vámonos. No, no quiero que me vean así. Mira que te dije que te apartara de ese hombre. No lo habrás puesto tú en un compromiso, ¿verdad? Porque Caracol es gitano y cuando es un gitano... ¿Te vas a defender? ¡Hola! Ese hombre te ha puesto la mano encima. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. Pero tú podrías tener un poquito más de cuidado, ¿eh? Que todo el mundo se ha enterado de lo del torero. ¿Y qué? ¿No estar cazado? ¿No es lo mismo? No. Ya has dejado todas tus cosas en tu cuarto. La tata las está ordenando. ¿Quieres algo más? No, Carlito. Gracias, hija. ¿Vete ya para casa? Si quiere, me queda dormido en el sofá. Por si le da por venir. No va a venir. Es que si aparece por aquí, te juro que lo mato. ¡Tú calla! ¡Qué automata ni mata a nadie! Se aparece por aquí. La que sabe lo que tiene que hacer soy yo. Volveré por la mañana. Si necesitas algo antes, llámame. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En fin. No es mal que por bien no venga. Por lo menos ahora dejaréis de veros. ¿Y el espectáculo qué es? ¿Pero tú vas a seguir trabajando con ese hombre después de lo que ha pasado? ¡Chica, ya por Dios! ¿Por qué no tengo más remedio? ¿Por qué hay contratos firmados y giras y películas? Ahora que pa' mí, te juro que pa' mí, por mucho que cante con él, vamos, saca boca la copa y todo el resto. ¿Casarnos tú y yo? Vamos a ver, Lola. Tú sabes que... Que yo a ti te quiero, vamos, que no lo pasamos divinamente cuando estamos juntos, pero... ¿Que no me quiere lo suficiente? No es mujer, no va por ahí. No se trata de eso. Lo único que... Tú sabes el escándalo que se puede montar en Sevilla. Como que mi padre es costalero de la hermandad del último suspiro, Lola. Y no tengo yo que decirte cómo es Sevilla. Lo sabes tú muy bien. O sea que... Vaya, que una cosa es que tú y yo salgamos juntos y otra muy distinta a decir de... Como que yo de momento no tengo pensamiento de... Como yo a mi madre le digo que me caso contigo y le he dado un infarto por lo menos, vamos. Es que no... Escúchame, Lola, espérate un momento, por Dios. Mujer. Eres un cobarde. Es mierda. Desgraciado quien se cree que es. Que a su madre le iba a dar un infarto. Por más de una idea, a ella y a toda su familia. De su madre y a su padre. ¿Por qué? 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 No lo sé, hija. A lo mejor es que esperamos demasiado los hombres. Me cambió un minuto. Tranquila, vamos viendo el tiempo. Se está cambiando. Dile a Lola que mañana venga un rato antes de la función. Venga. Lola, dice el maestro que mañana venga un poco antes de la función. ¿Y pa' qué? Dice que pa' qué. Dile que pa' ensayar el arranque del último número. Dice que pa' ensayar el arranque del último número. Eso está más que ensayado. Dice que eso está ensayado. Pues dile que quiere hacer unos cambios. Dice el maestro que quiere hacer unos cambios. Dile a Caracó que llegaré temprano. Pero que no me mareé más, joe, que me tiene bujata. Dice que ya me ha enterado. Dice que ya me ha enterado. ¡Dice que ya me ha enterado! 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 Dos coñas. Enseguida, señora. Carlito, yo no sé si hemos hecho bien en venir. Es que me da mucha fatiga. ¿Fatiga ni fatiga? ¿No va a él a verte actuar aquí? Pues hoy vienes tú a verla él. Voy a por él. Gracias. Venga, no sigo la puerta aquí a la tabla. ¡No! ¿Qué os he hecho bien? ¡Va, vale! ¿Qué es esa? Pues diga la puerta. ¡Lola! Buenas noches, Lola. Soy Gustavo Biosca, jugador del Barcelona. Hola. Estoy con unos compañeros y nos gustaría invitarte a una copa. Pues es que he venido con un amigo y... La invitamos a él también. Mira, estamos allí. ¡Hola, hola! Anda, por favor. Nosotros no tenemos muchas oportunidades de salir. Y no queremos perder esta de conocerte. Los tienes a todos enamoraos. Bueno, venga. Chicos, presento a Lola Flores. Hola. Hola. Mucho gusto. Mira, que te voy a presentar. Aquí tienes a César, delantero. Igualmente. Ramallets, nuestro portero. Mucho gusto. Se agarra, defensa. Hola, Lola. Basora, extremo. Encantado. Igualmente. Y Badenes, delantero cetro. Mucho gusto, guapa. Oye, ¿y tú de qué juegas? De defensa. Ajo, niño. Pues tú más bien pareces un atacante. A mí me gusta mucho el fútbol. ¿Sí? De nosotros tus películas. Aquella tan divertida. Martin Gala. Y la de un alto en el camino. Y aquella otra. ¿Cómo se titulaba? ¿Quién titul tenía? Aquella que van veure... Escolta'm. Aquella que van veure'm Manuel Caracol. Ah... Yo la vaig... Vaig veure al Tivoli. No, no. En una película. Que era así como... Como muy artística. Que el Caracol al final es moría. Que él cantaba liado de la... De la niña del fuego. Eso, eso, eso. ¡En brujo! ¡En brujo! ¡En brujo! Es que cuando tú bailas... ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Muchas gracias! Oye, estoy encantado de estar aquí con vosotros, pero... Es que no quiero dejarte a mis amigos. Hombre... No... Muchas gracias. Es que ya... Ya he estado aquí un ratito. No, no os dejes así. No, hombre. Que tengáis mucha suerte. Ya nos veremos otro día, ¿vale? Bueno. Hasta nada. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Igualmente. Mucho gusto. Muchísimo. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí o no! Sí, sí. Buenas noches, Lola. Gracias por venir a vernos. Mayormente ha venido a verte a ti. Esto tonto. Oye, ¿por qué no nos vamos? Aquí hay demasiada gente que me conoce. Por eso te digo que la rumba catalana es un género del flamenco. Un género más. Fíjate que yo sé que hay gente que dice que no. Y es gitana y es flamenca. Porque la trajeron los gitanos cuando se vinieron a Cataluña. Entonces eso es lo que hubo, ¿no? Andalucía y el sur de España. Como mi familia que vino de Murcia. ¿Qué pasa? Nada, Carlito. ¿Qué nos va a traer con los ronquíos? Estoy roto, ¿eh? Me voy a la cama. Buenas noches. Vosotros acá está como si fuera vuestra. ¿Qué nos diga? No, eso te digo que... Incluso ya antes de la guerra había rumba catalana. La rumba de Lleida, por ejemplo, preciosa. Y luego en Barcelona, en la calle de la acera, que había un gitano que le llamaban el Orejas. Y luego en el barrio de Gracia, mi hermano Juan, yo también. Bueno, y se empezó a tocar la guitarra como si fuera un instrumento de percusión, ¿no? O sea, rasgueando y al mismo tiempo golpeando con los dedos. Que fíjate que... que esta forma de tocar la guitarra la llamaban... el mentirador. No sé lo que quedará rara. Solo me han dicho que subieras a verla en cuanto terminásemos ese plan. Ay, Ramón, pero tú no me dejes sola. ¿No sé a qué escheracharme la bronca por algo? Que no, mujer, que qué bronca te va a echar. Si Cesario está encantado con la película que me lo dijo ayer. Yo entro contigo, pero luego te dejo sola, ¿eh? Bueno. Adelante. Buenos días, don Cesario. Hola, Lola. Hola, Ramón. ¿Qué tal va todo? Ayer vi copión de la película y me gustó mucho. Tú estás genial, Lola. Gracias, don Cesario. De tú, niña, de tú. ¿Te importa dejarnos solos, Ramón? No, no, por supuesto. Es que he venido acompañando a Lola... Sí, sí, ya me imagino. Luego hablamos, ¿eh? Como quiera que sea. Hasta luego, Lola. Siéntate, Lola. Diez minutos y te la mando enseguida de vuelta al plato. Bien. ¿Quieres un cigarrillo? No, gracias. Tengo que cantar dentro de un rato. Así me gusta, que te cuides. Mira, como tenemos poco tiempo, iré al grano. Estoy organizando una gran gira por Hispanoamérica. Actuaciones en los mejores teatros, películas... Un año como mínimo. Qué bien. Además, el gobierno quiere relanzar la imagen de España en el mundo y está dispuesto a apoyar el proyecto. Vamos a ir a lo grande. Hay varias candidatas, pero yo, sobre todo, quiero contar contigo. Ah, ya. Muchísimas gracias. Firmaríamos un contrato por dos años. Un buen contrato, te lo aseguro. No tienes que contestarme hoy ni mañana. Hay tiempo. No demasiado, pero puedo esperar. Si te decides, nos reunimos una tarde y te daré más detalles. Bueno, pero... Es que no sé qué va a decir Caracol. No estoy hablando de Caracol, Lola. Caracol y yo somos parea. ¿Artística? Me parece muy bien, pero supongo que no eternamente. ¿Verdad? ¿Dónde está el espectáculo? No se puede. Es... No se puede. No se puede. Han llegado los temas del espectáculo nuevo. ¿Tú quieres ver conmigo o se lo tengo que dar a tu representante? Caracol, no voy a renovar con la compañía. Quiero tomarme un poco de tiempo para mí. Lola, a ver cómo te lo explico. Yo te necesito. Eso no es verdad. Tú no me necesitas. Bueno, pues necesito una pareja. Bueno, pues meta a tu hija. O sea que me deja. Caracol, tú me has ayudado mucho. Hacía una etapa muy importante en mi vida, pero yo ahora quiero seguir mi camino. Por lo mejor te vas a tener que arrepentir. Puede ser. Pero yo ya no quiero seguir con esta situación, con los dos haciéndonos daño. Está bien, Lola, está bien, está bien. Te compro tu parte de la sociedad. No hace falta, Caracol, te las regalo. Nos encontramos en uno de los locales más famosos de Madrid, donde el productor Cesario González ha convocado a la prensa para anunciar uno de los más fabulosos contratos que se hayan firmado nunca en la historia del espectáculo en España. Seis millones de pesetas por dos años de gira por América, lo que incluye multitud de galas por los teatros más importantes de varios países y varias películas. Don Cesario, ¿a qué países de América van a viajar Carmen Sevilla y Lola Flores? En principio en México, Venezuela, Cuba, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Pero probablemente ampliaremos la gira a varios ópticos. ¿Cuál de los dos va a ganar más? Por favor, las comparaciones son odiosas. Pero Lola os puede enseñar su cheque. Vamos, Lola, vuestra salud. Aquí, aquí, por favor. Aquí, Lola, aquí. Una más, por favor. Don Cesario, una pregunta más. ¿Qué van a hacer? ¿Cile o teatro? Las dos cosas. De momento ya palabradas dos películas en México, pero estamos gestionando otras cosas más. ¿Sabía si te acordarías de mí? Sí, cómo no, chiquillo. Te voy a presentar. Cesario, este Gustavo Diosca. ¡Hombre Diosca! El jugador del Barcelona. Y del equipo nacional, ¿cómo no le voy a conocer? ¿Qué tal, chaval? Ya ves, aquí contándoles a los chicos de la prensa todo sobre esta maravillosa gira que van a hacer Lola y Carmen Sevilla. Que, por cierto, os he traído un álbum con fotos artísticas para que las incluyáis en vuestros reportajes. Veniros aquí. Bueno, que como tú por aquí. Pues ya ves, hemos venido a jugar un partido y nada, me he enterado de que dabais un cóctel y me he dicho, vaya voy yo. ¿Y aquí me tienes? ¿Puedo invitarte a almorzar? Ojo, chiquillo. No corres tú ligero. No te ha querido deportista, ¿eh? En mi oficio el que llega tarde no marca gol. Pues no tenéis capaz. ¡No te ha querido deportista, chiquillo. ¡No te ha querido deportista, chiquillo! ¡No te ha querido deportista, chiquillo! ¿Cuándo terminas esa película? La semana que viene. ¿Por qué no te vienes unos días a Barcelona? ¿A Barcelona? ¿Con tío? ¿Con quién va a ser si no? ¿Y cómo se acerca alguien a ti lo tumba patadas? Aunque me echen del Barça, me quiten la licencia, me meten en la cárcel, me... Tú estás loco perdido. Loco por ti, Lola. Estoy completamente en boche para tú. Por favor, vente conmigo a Barcelona. Por favor. ¿Cómo se dice que sí en catalán? Lo mismo que eres solo, lo mismo que eres solo. Te veo muy alegre. Como para no estarlo, chiquillo. Bien, siéntate aquí que te voy a secar pelo. ¿A qué hora te recojo mañana? ¿Pero ya te vas? Sí, ¿por qué? No, pues nada, pensaba que fuese más cena por ahí. Y mañana tengo entrenamiento muy temprano y prefiero dormir en mi casa. Tanto entrenar, tanto entrenar, ¿para qué? El domingo tenemos un partido muy importante. Bilbao, jodido. Está la liga que... Si vaya a ganar, tonto. Sí, ya. ¿Seguro? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque soy un poco bruja, como todos los gitanos. Tres pa' acá la mano. Vamos a ver. Vamos a ver. La liga, la liga... Sí, la liga. Mira, aquí lo dice. Sí. En la línea esta tan tieza, campeones. Sí, ya. Así que no hace falta que entrenes tanto. Quédate conmigo. Venga. ¿Y qué más dice? A ver. A ver, va. Que vas a tener mucha salud. Bien. Y que vas a ganar muchas perras. Ah, pues eso me gusta. Y mira. ¿Qué? Ay, lo que estoy viendo aquí. ¿El qué? ¿Una boda? ¿Una boda? Sí, muy pronto. En una iglesia muy grande, preciosa. Llena de gente y todo muy bien vestido. ¿Y con quién? ¿Con quién? A ver que vea. Míralo. Con una mujer muy guapa, de pelo negro y que canta flamenco. ¿Contigo? Sí, ¿qué pasa? No sé nada, mujer. Solo que la imagen me parece muy cachonda. ¿O no? O sea, te imagino a ti vestida de gitana y yo con traje flamenco y... ¡Ole! Lola, ¿qué pasa? ¿Pero qué te ocurre? ¿No te habrás enfadado, no? Es que, mujer, no me negarás que la imagen del futbolista y la flamenca en una iglesia no tiene su gracia. ¿O no? ¿Oye? Dice... Dice que piensa que somos distintos. Que... Que a su padre... No le diría las palabras de que... Desde que se enteraron que salíamos juntos. Dice que... Es que tiene aquí una novia con la que se va a casa. Venga, vámonos. Yo voy a marcar un sitio donde pueda emborracharme. Dice que... No... 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 Toma... Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acompaño? ¡No, que tengo que meter! ¡Lola, Lola! ¡Lola, ¿estás bien? ¡Lola, Lola, es car понé! ¡Actíbeten ahí! ¡Actíbeten ahí! ¡Loló, Lola! ¡Una, mierda! ¡Una, mierda! ¿Qué pasa? Que solo soy un cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa que me hizo follar? ¿Pas aquí me tenéis, papá? ¿Pas aquí me tenéis? ¿Vas a tener aquí, a la lona? ¡Claro, tranquila! ¡De la bonita manera, todos juntos, papá! ¡No, vengan por qué me ha llamado a algunos civil! ¡Qué carajo! ¡Pas aquí me ha llamado a algunos civil! ¡Que venga también a algunos civiles! ¡En la cama me lo beso! ¿Qué queréis así, encelota, cojones? ¡Venga, cabrones! ¡Aquí me tenéis, a la lona, encelota! ¡No, venís, vengan, vengan! ¡Diga! ¿Eh? Sí, pásame. Sí, a la tata que pasa. ¿Cómo dice? Sí, pásame. Sí, pásame. Sí, pásame. Sí, pásame. Sí. Mamá, come un poquito, por favor. Que apenas tocado el plato. Tú echamos de menos a Manolito, pero hay que sobreponerse. Que la vida sigue. Eso mismo me decías tú a mí, Rosario. Esto para nosotros, no sé, la casa se nos cae encima. Aquí ya no tenemos nada que hacer. ¿Cómo que no tenéis nada que hacer? Estamos pensando de volver a Jerez. ¿A Jerez? Pa' siempre. No, padre, que la familia tiene que seguir unida. Yo tengo aquí mi trabajo. Aquí ya no te hace muy falta, hija. ¿Cómo que no? No, más que nunca. Está lloviendo, madre. Lola. Caracol. Está ahí. ¿Dónde? Ahí. Llévanme y ahora bajo la tupia. Espérame en el coche. ¿Qué haces aquí con esta lluvia? Hola. Estamos a parolar. Vamos, Caracol, que nos conocemos. ¿Qué es lo que quieres? No vengo. La verdad es que no sé muy bien a qué vengo. A lo mejor... A lo mejor vengo a pedirte perdón por lo que te he hecho. Un poquito tarde, ¿no? No sé. Pero te quiero demostrar que yo soy... Me voy a América. Ya lo sé. Por eso he venido. Pero vamos, Javier, tú que lo que quieres, ¿que te contraten a ti también? No, esto es que los cojones. A mí los contratos, mira... Pero, ¿cómo? Solamente vengo... Por ti. Porque... Yo te quiero. Tú lo sabes. Caracol, lo nuestro ya pasó. Yo no te guardo el rincón, tú me has ayudado mucho. Pero tengo derecho a ir a mi camino. No te bañes. No me dejes aquí solo. No me hagas esto, caracol. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. Ahí está. Antonio. Antonio. Hombre, Carlitos. ¿Cómo tú por aquí? Lola quiere hablar contigo. Nos vemos mañana. Figúrate, México, Brasil, Cuba, Argentina. Y Cesario nos va a llevar como reyes. En plan de hoteles y aviones de lujo, vamos, en plan de estrellas. Sí que sí, pero que yo... Sí, cualquiera estaría como loco. Sí, pero es que a mí eso no me interesa, Lola. Pero, Antonio, vas a hacer un viaje fantástico, un contrato de un año como poco y todos esos países, chiquillos, que nos lo vamos a pasar en grande. A mí no se me ha perdido nada en América. Me voy a Barcelona, que tengo mis contratos allí. No me digas que te van a pagar lo que yo te ofrezco. Si es que no es solo lo del contrato, Lola. Mira, yo ya no sé cómo decirte, ¿no? No sé. La última vez que nos vimos... Yo esperaba, no sé, otra relación. Yo no quiero ser como un perrito tuyo. Que llevas por ahí y que cambias cuando te... No, yo te quiero, de verdad. Ay, Antonio, yo... Ahora estamos hablando de otra cosa y... Que yo... Yo no quiero hablar ahora de... Ni de amor, ni... Yo solo venía a hablar de trabajo. Pues mi trabajo no me interesa hablar. Pídeme lo que quiera por la gira. Mira, te dejo la pulsera en prenda. Tenga suerte. Cuatro veces por aquí en lado. Y dos, cinco mil de contra por allá. Mira, estaba yo pensando que mejor... Empezamos con la grúa en alto, con el plano final. Y vamos bajando hasta llegar al mínimo del hombre. Y por cierto, Aguilar, a ver... Ve a preguntarle a la señorita Flores si necesita algo. Y de paso averigua a saber cuánto tiempo se va a tapar. Yo estoy mejor. Lola, perdóname que te lo diga, pero yo creo que necesitas un descanso. Lleva más de un año dando tumbos por toda América. Actuando un día así y otro también. Y eso no hay persona mala que lo aguante. ¿Por qué no te das un poquito de jarilla? Un descanso en España, aunque sea un mes. Caldito que tengo un montón de contratos firmados y otra película. Eres una estrella. No digas tontería. Yo soy incapaz de faltar un contrato. Las estrellas hacen esas cosas. Bueno, pues yo no. Tú sabes que para mí el trabajo es lo primero. Sí. Y que eso es lo único que a mí me importa. Sí. Que todo lo demás son caprichos de niñata. Sí. Pase. Señorita Flores, el señor Moraita pregunta si necesita algo. No, muchas gracias. En diez minutos soy lista. Gracias. Que yo aguanto lo que me echen. ¿Qué sí? ¿Está listo el playback? Pídame silencio. ¡Silencio! ¡Lista la pizarra! ¡Cámara! Pena. 112-3 primera. ¡Acción! Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna a luneira cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día del viento y del mar cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. ¡Ay, peina! ¡Penita! 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 Que me corre por las veinas ¡Penita! Con la fuerza de un ciclo es lo mismo que un nubeo de tiniebla y pereza es un potro de bocao que no sabe dónde va es un desierto de arena peina es mi gloria en un penas ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Penita peina! Yo no quiero flores Dinero ni parma Quiero que me dejen Llorar tus pesares Y evitar a tu peira Cariño del alma Bebiéndome el llanto De tus soleares Me duelen los ojos De mi ira sin verte Reñando de mí Que tienes la culpa De tu mala suerte Mi rosa de abril ¡Ay, pena! ¡Penita peina! ¡Penita peina! ¡Pena de mi corazón! ¡Que me corre por las peinas! ¡Penita peina! ¡Con la fuerza de un ciclo! Es lo mismo que un nublao De tiniebla y pedestal Es un otro desbocado Que no sabe dónde va Es un desierto de arena ¡Penita peina! ¡Es mi gloria en un penal! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Penita peina! ¡Penita peina! ¡Penita peina! Buenos días Venía buscando a Antonio González El pescadilla Aquí no hay más pescadilla que yo Y tú y yo no nos conocemos Ah, pues... Me habré equivocado Adiós, buenos días Y a usted perdone ¡Espera! ¡Antonio! Me parece que te buscan ¡No hablas! Gracias, padre ¿Cómo tú por aquí? No, que... Que he tenido que venir a Barcelona y... Y se me ha ocurrido venir a saludarte Pues muy bien Aquí que estoy En mi casa ¿Qué? ¿Qué venías que me enseñó Barcelona? Pero si tú ya la conoces de eso, ¿verdad? Seguro que... Que a ti se te ocurre otra cosa que enseñarme Bueno, pues voy a por la chaqueta Vale Espera un segundo, ¿eh? ¡Suéltelo, ¿verdad? ¡Suéltelo, ¿verdad? ¡Suéltelo, ¿verdad? ¿Qué? Lola Hola 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 Tranquila, verás como todo va a salir muy bien Vamos, relájate La niña Ahí en su cuna, dormidita ¿Sabe a quién se parece? A mi hermano, que en paz descanso ¿Qué va? Pero si viene la cara de su padre La niña es igualita de la madre Claradita ¿Qué tal? Vamos despejando la habitación que la madre y la hija necesitan reposo Ya, volvamos para afuera De igual un ratito, ¿eh? Ay, niña guapa Me cansa Antonio Gracias por darme la alegría más grande de mi vida Tata, dama la niña Ahora tiene que dormir, Lola Déjame un ratito a solas con ella Cinco minutillos Hasta que me duerma Hasta que te duerma Buena 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 Adiós. Mi amor... A partir de ahora, yo me encargaré de enseñarte todo lo que tienes que hacer. Gracias por ver el video.